En la organización privada Zacateco, SEMECO, implementaremos acciones inmediatas para lograr un verdadero cambio en la forma en la que acompañamos el proceso de desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Es necesario que las personas adultas sepamos cómo podemos colaborar para que niñas, niñas y adolescentes tomen participación activa en cualquiera de las acciones. La finalidad de este convenio es establecer bases y mecanismos de colaboración para trabajar de manera constante y fomentar el uso de los mecanismos alternativos para la prevención, estableciendo los principios, bases, requisitos y condiciones para desarrollar el sistema de justicia alternativa, el procedimiento para su aplicación en la suma de esfuerzos institucionales en favor de la niñez y la adolescencia de Tlaxcala. Por ello, desde el inicio de la administración de nuestro gobernador Marromena, fue preciso que el esfuerzo se centrara en promover y atender prioridades identificadas a fin de lograr procesos de reflexión, de sensibilización y de sensibilización y de toma de conciencia de una participación más activa y formada de nuestra niñez y nuestra adolescencia de Tlaxcala. Estoy segura que con este trabajo conjunto lograremos cumplir con los objetivos trazados a nuestra niñez y adolescentes, sus familias y que gozarán, espero, día a día de estos nuevos mecanismos alternativos que las instituciones del gobierno del Estado y los centros alternativos pudimos trabajar de manera conjunta. Gracias a ustedes esta mañana y gracias por este tema de convenio y a nuestros invitados de honor. Muchísimas gracias por encalanar esta mañana. Muchísimas gracias.